¡Oh, hi, minasán! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo los mejores y peores momentos que he pasado en eventos anime. Sí, minasán, para hoy tengo aquí mi tacita con mi desayuno, que es sojita con chocolate. Vosotros coger lo que queráis, pero en este punto un té era imposible porque hace muchísimo calor. Y bueno, básicamente los miembros del canal escogieron este vídeo como el vídeo del mes, que es básicamente un t-time donde yo os cuente mis anécdotas de diferentes eventos. Así que la idea de este vídeo es recopilar algunos momentazos para contaroslos. Lo primero de todo es que el 99,9% de cosas que vivo en eventos siempre es extremadamente positivo, ya sea con vosotros, con la organización del evento... La experiencia en general suele ser muy muy buena, pero ese 0,1% de cosas a veces es tan surrealista que me encantaría compartirlo con vosotros. En un evento, que no voy a decir el nombre porque la verdad es que el evento no computa en este momento... Estábamos tan chillmente en el stand y vino un grupo y me pidieron una foto grupal con ellos y yo, vale, no hay problema, yo nunca digo que no a las fotos, faltaría más, que paso estamos. Y me saco la foto grupal con ellos, que todos iban de cosplay y tenía aquí a mi derechita una persona que iba vestido de paint. ¿Qué pasa? Que después de la foto veo que se me arrima y me da un beso en la mejilla con su máscara de paint y todo. Y escucho, ya os digo, el... en mi moflete y es como... ¿En qué momento? ¿En qué momento a esa persona le parece buena idea? Esto fue en 2021 cuando estábamos saliendo un poquito de esta situación y fue como... Que corra el aire, por favor. Pero no, no dije nada porque me quedé súper shockeada y por favor no hagáis eso. No todas, pero personitas que se acercan a youtubers, cosplayers y demás, que os concedan una foto no es que os concedan todo. No beséis, no manoséis, no toquéis, no excedáis el sacar una foto. Respetad a todo el mundo, por favor. Y es que... oh me good. Me sorprende porque si ya lleváis tiempo en el canal conmigo sabréis que no es la primera vez que me pasa. El que la gente... no controle sus límites. Otro evento súper chachi con un montón de anécdotas fue la Japan Weekend de Bilbao. Y no lo vamos a olvidar jamás, lo digo en plural porque ni yo, ni Natalia, mi compi, lo vamos a olvidar porque nos pasó de todo. Para que os hagáis una idea, casi nos atropellan cuando llegamos a la estación. A nada se nos rompió la maleta donde llevamos todo el merchandising con tanto peso. Terminé con dolor de espalda e incluso de arrastrar esa maleta por todo Bilbao, básicamente. Se nos rompió el tren una hora y media esperando que lo repararan y no había ninguna forma más de subir a Euskadi en ese momento. Se rompió la mochila de Natalia y también se rompió Natalia. Es decir, se terminó encontrando fatal por acumulación de cansancio y cosas varias. Pero era como... ¿Qué más hace falta? Por favor, gracias. Surrealista. Algo que me pasó en otro evento fue que en el banner donde pone pues un Maru-chan con mi cara decidieron poner a un Maru-chan 2D, a la de anime, al monigotillo. Y hubo dos niñas que se indignaron porque yo no era la Umaru-chan de monigotillo. Digamos que eran dos niñas pequeñas, ambas cosplayas de Umaru-chan y como vieron mi cara Umaru-chan y el monigotillo 2D, creían, no sé, que se iban a encontrar la Umaru 2D ahí. O no sé. Y es como, ok, ¿qué le hago? Supongo que cuando Vegetta en su momento decide llamarse Vegetta la gente se indignó porque no era Vegetta de Dragon Ball también. No lo sé. Otra cosa que nos pasó en un evento es que yo compartía stand con Wade. Era un stand cuadrado. Yo estaba a un lado y él estaba a otro. Y él creo que se fue a comer, a descansar o yo qué sé, a echarse la siesta por ahí. Y estábamos nosotras justo después de comer, ya os digo. Y de repente nos empezó a rodear gente el stand. Como que empezaron a engullir nuestro stand. Dejaron como un metro y medio delante de mi lado. Pero todo lo demás era gente, 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 gente. Y Natalia y yo lo que hicimos fue andar hacia el centro del stand en plan socorro. Porque en cualquier momento iban a levantar el stand y llevárselo. Así que bueno, sí que es importante que los eventos entiendan que los youtubers y streamers que llegan a tantísima gente pues deberían tener un orden para que no se engulla el stand y que los demás no entremos en paniquito. Básicamente. Pero sí, ese momento fue surrealista. O sea, Natalia y yo estábamos flipando hasta el punto de qué estaba pasando. No veíamos un centímetro de suelo. Bueno, otra cosa que me pasó a mí solita es que el año pasado fui al evento de Alicante. Que la verdad es que me encantó. Fue la primera vez que fui en la organización de 10. Vamos, me lo pasé muy bien. Pero era el primer evento al que yo iba solita, sin stand, después de toda la situación del 2020. Y la verdad es que me entró un poquito de pánico. Porque era ese primer momento de no estoy un stand con mi zona, sino estoy ahí, al libre albedrillo, con la gente y tal. Me agobié bastante. Y fue como un rookie socorro. Y sí, literalmente me fui a repegar a rookie. Porque fue como... No puedo estar más tiempo pulgando por ahí porque me va a dar un ataquito. Han pasado bastantes meses, ya me estoy acostumbrando a la gente, al alboroto, al tal. Y ya por el evento puedo andar tranquila sin que me dé un attackation. Pero sí, me costó bastante ese choque de volver a asistir a un evento de manera normal. O sea, fue bastante heavy. Bueno, otra cosa que me encanta de los eventos cuando voy a los eventos es conocer artistas. Porque al hacer giras, por ejemplo con la Japan Weekend o con la Expo Taku o demás, con varios artistas vamos coincidiendo en diferentes eventos. Entonces como Natalia y yo somos unas cotillas, nos encantan las cosas de los artistas. Compramos a saco y somos muy felices. Bueno, nos encanta socializar, conocer a los artistas en sí, que nos cuenten un poquito. Y pues hay artistas y artesanos con los que coincidimos en diferentes eventos y en cuanto nos vemos es como ¡Ay, te vuelvo a ver! ¡Qué ilusión! Así que me encanta esa relación también y los eventos para mí también son eso. Artistas y gente que se dedica al mundillo, que podemos conocer y volver a coincidir con ellos en otra ocasión. Bueno, esto lo he contado varias veces pero lo pasé muy mal en una ocasión en el Salón del Manga de Barcelona, el ahora llamado Manga Barcelona, en la sala de prensa. En la sala de prensa, diferentes personas del medio, ya sean divulgadores, autores, editoriales y demás, se van juntando para hablar de lo que va a ocurrir en siguientes meses, en el año siguiente y todo eso como su vista a futuro, ¿no? Y en ese caso, yo un año asistí y pues aparte de los típicos cuchicheos que puedes escuchar y demás, que es como ¡Da igual! Pues me senté, además estaba con Manu, me senté en una esquinita donde había hueco y pues básicamente estuvimos escuchando diferentes editoriales y demás hablar de sus obras y de sus planes a futuro, cosa que a mí me hace ilusión porque es como ¡Wow! ¡Mi dinero! Pero cuando salí de allí vi que una persona se había dedicado a sacarme fotos y a decir que le daba muchísimo asco tener que estar en la sala de prensa y tenerme a mí a su lado. Entonces lo pasé bastante mal, me dio bastante angustia y los siguientes años me daba miedo asistir a la sala de prensa. El año pasado, 2021, intenté ir pero a Ruki le pasó una cosa y preferí quedarme ayudándola y demás pero sí que tuve ese impulso de ¡Venga, va! Tengo que ir a la sala de prensa, no puede ser que tenga tanto miedo de ir, no puede ser que me provoque tanta angustia, pero no pude ir pues por esto mismo. Lo que sí, este año si voy al manga Barcelona, intentaré ir a la sala de prensa a escuchar cositas porque, joder, me hace ilusión, pero sí que esa angustia que me hizo sentir ese momento no se borra. De verdad, no se borra. Otra venta en el manga Barcelona, aunque es un evento que me encanta y siempre me lo hizo súper bien, ya os digo que lo de prensa fue algo puntual, pues algo que sin duda voy a guardar en mi corazoncito fue cuando fui de Dinosaurio Hinchable. Porque si no lo sabéis, en 2021 yo prometí que si se hacía el manga Barcelona iba a ir de Rex. Y fui. Y lo cumplí. Así que sí, me lo pasé muy bien, me he hecho unas buenas risas, iba con amigos, con seguidores, con Manu, con todo el mundo. Casi me mataba en todas las esquinas porque el traje es la cosa más incómoda del mundo, la gente sacaba fotos conmigo, bueno, fue una risa. Yo iba a esa perdida, pero me lo pasé muy bien. Tengo el traje guardado y lo he utilizado en algunas ocasiones para algunos momentos de disfraces y demás y me ha encantado, pero sí que sin duda es muy incómodo. Aunque pude hacer ese check en mi calendario de cosas por cumplir. Os voy a contar el evento más surrealista al que he ido. Y os voy a contar sólo cosas que nos pasaron hasta el primer mediodía. Si yo iba a asistir al evento sábado y domingo, os voy a contar sólo lo que nos pasó hasta el mediodía del sábado, para que os hagáis una idea. Lo primero de todo, no os voy a decir el nombre del evento. Quien lo sepa ya lo sabe, pero no hay necesidad de decir el nombre, porque es que pasó, literalmente. Lo primero es que no teníamos billetes para viajar hasta dos días antes, que era como voy a entrar en pánico porque necesito saber a qué hora viajo, por favor, gracias. Luego, cuando llegamos, nadie nos cogía el teléfono, nadie nos echaba una mano, no sabíamos dónde estaba el hotel, no conseguíamos un taxi y estábamos prácticamente solas, tiradas en la ciudad, recién llegadas sin saber qué hacer. Y lo único que me contestaba es el quinto emperador en plan, socorro. Llegamos el viernes y el sábado por la mañana, pues llegamos al recinto del evento por nuestra cuenta, sin que nadie nos dijera nada, y al llegar ni un hola ni nada, simplemente nos dijeron seguidnos y nos llevaron al que iba a ser nuestro stand, que era una carpa blanca con unas mesas y nos dijeron que si queríamos algo y pedimos pues lo típico, ¿no? Un mantelcito negro para vestir la mesa, aún sigo esperando ese mantel. Así que bueno, básicamente cogimos el mantelito de otra mesa que estaba allí y ya está, porque si pretendíamos esperar a que nos trajeran algo, nos daban las uvas, en fin. Montamos todo, pusimos ahí todo súper bonito y el quinto emperador, si no lo conocéis, yo os lo digo, es una persona extremadamente chapalante, súper animado y estaba, venga, va, ya estamos aquí chicas, vamos a hacerlo todo, no sé qué, tal. Estupendo, estábamos todas, venga, va, vamos a ello, tal, va a salir genial. Abrió el evento y literalmente a la media hora llega cierta persona organizadora del evento y se acerca nuestro stand donde teníamos todo montado y ya había seguidores nuestros, tanto del quinto como, mira, sancitos míos, hablando con nosotros y demás. Y se acerca y nos dice, bueno, habréis flipado, no, este no es vuestro sitio. Y nosotros en plan, nos habéis puesto vosotros aquí, o sea, no nos hemos puesto por nuestra cuenta. Y dice, no, no, os tenéis que ir de aquí. Y nos quedamos en plan flipando, los seguidores también, seguidoras mías, que muchísimas gracias por la infinita paciencia, porque yo me quería meter bajo tierra de la vergüenza ajena que estaba viviendo en ese momento. Y le dijimos que, bueno, que él verá y que, por favor, en caso de que tengamos que movernos, pues que vengan a ayudarnos a mover la mesa entera, que nos llegamos a desmontar y montarlo todo otra vez cuando llevábamos ahí casi una hora. Una hora llevábamos allí. Y nos vienen a decir esto cuando el evento ya está abierto. En fin, nos movemos, nos vienen a un sitio que básicamente si la carpa era así rectangular, estábamos aquí donde no nos tocaba y nos tocaba aquí en la esquina. O sea, fue hacer así. Pero bueno, menos mal que yo siempre viajo con mi roll-up gigante con mi cara para que la gente nos encontrara. El quinto dijo, buscad el roll-up de Umaru, estoy ahí. Porque es que estábamos en una esquina y no se nos veía nada. Esto teniendo en cuenta que somos invitados oficiales del evento, ¿vale? Era tan surrealista y nos dijeron tantas cosas que os digo todo con que la gente de nuestro alrededor, otros stands, cosplayers que teníamos a nuestro lado y demás, creo que se apiadaron de nosotros y nos empezaron a ofrecer chuches, comida y tal, porque era tan surrealista la situación. Nos hablaban de tal manera que es que daba vergüenza verlo. Y para rematar, la mañana, que ya os digo que esta es la mañana del sábado, yo me acerqué al stand de información para preguntar por nuestra comida. Porque en este caso, pues íbamos al evento y pues teníamos que comer allí, ¿no? Y me dijeron pues que no teníamos comida. Y yo, perdona, pero tal, si tenemos comida, está hablado con el organizador, etc. Todo esto con unas malas formas y unas malas caras que dices, ¿qué necesidad hay? Y me dice, ah, pues sí, si tenéis comida, tal, me tienes que elegir esto, esto y esto. Y le digo, ¿puedo comer el stand? No. ¿Puedo tal? No. ¿Puedo no sé qué? No. En plan, súper cortante yo. Paciencia. Esto delante de un montón de gente que nos estaba mirando, yo súper tranquila, súper chill, en plan, porque yo soy educada, porque sé tratar con la gente, porque yo no voy a poner a montar el pollo, por ir a comer. ¡A comer! Pues volví al stand, les dije a Natalia, al Quinto y a Janine, que era su acompañante, ¿qué queréis comer? Ahí esto, esto y esto. Vale, me vuelvo, se lo digo, lo apunta, le digo, vale, perdóname, ¿puedes decir dónde está el sitio para comer? Porque no sé. Me dice, ah, pues ahí detrás del escenario, ya, pero no he venido nunca a este evento, por favor, explícame dónde está. Ah, que es tu primera vez, eres virgen. Y yo con cara de... Me dice, sí, está allí, o sea, sí, que está ahí, está ahí. Y yo, vale, me doy la vuelta, me dice, ay, perdona por mis palabras, no sé qué, y yo, por favor. Esto ya os digo delante de un montón de gente. Me vuelvo al stand y ¿qué pasó? Pues que se lo conté y ya me dio una angustia y un ataque de ansiedad. O sea, literalmente me terminó dando un ataque de ansiedad de todo lo que llevábamos acumulado. Solo la primera mañana. Y se acercaron bien asansitos al stand, que me respetaron muchísimo, me dejaron mi espacio, me calmé, fuimos a comer y volvimos, pero llego a estar sola, llego a ir yo sola, y no estar el quinto, no estar Natalia, no estar Yanire, y me hubiera ido a casa. Os lo juro, que lo estaba pasando tan mal que me hubiera ido a mi casa. Y mira que los minasansitos, que fueron al evento, eran un completo amor y no tenían culpa de absolutamente nada. Y es que nos trataron tan mal, tanto a mí como al quinto, que es que de verdad daba ganas de largarse de allí, porque daba vergüenza vernos. Y es que nadie estaba pidiendo una alfombra roja, petalitos y trompetitas al entrar. Simplemente con un ¡Hola, buenos días! Y con un decirnos ¡Ay, pues chicos, perdonad! Nos hemos confundido de mesa. O ¡Ay, sí, disculpa, ahora te explico dónde comes! Me hubiera valido. Fin. Nada más. Pero fue tan surrealista que es que de verdad espero que no se les ocurra volver a invitarnos a ese evento. Y por último, y para no terminar con un sabor agridulce, en la Expotaku de Vitoria, no sé qué pasó, pero fue el día de salvar a mis minasansitos. Porque una minasansita tuvo un problema y le di una mascarilla desechable porque tuvo un problema con la suya. Creo, si mal no recuerdo, que le empezó a sangrar la nariz. Así que bueno, ahí salvando a esa minasansita. Luego un minasansito chiquito vino y es que había perdido el móvil. Y entonces ayudamos para llamar a su móvil y darse cuenta que se lo había dejado en su coche. Y por último, otra minasansita que iba en zancos, iba vestida ya que es escletón, que iba brutal. Pues, pobrecita mía, se cayó delante de mi stand. Y estuvimos ahí ayudándole a recortarle la cinta de los zancos para que se pudiera bajar, ir al baño y colocárselo todo bien. Pero sí, fue literalmente el evento de salvar minasansitos. Así que, estupendo. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de los buenos al seo. Básicamente, en conclusión, ir a muchos eventos de España, de diferentes organizaciones, hacer giras y demás. Es genial y estoy súper agradecida con la gente que apueste por mí. Pero, evidentemente, aunque, como digo, el 99,9% es bueno y es estupendo y me da ganas de escribir ahí un bitácora de viaje, pues hay cosas malas que evidentemente pasan y evidentemente hay minucias pues que al final dices pues qué le hago, como que se te rompa la maleta, el tren, que casi nos atropellen esas cosas. Pero hay cosas evidentemente que pasan todas las líneas y que no hay que tolerar, como por ejemplo las faldas de respeto. Así que bueno, hasta aquí este vídeo salseante de anécdotas. Espero que os haya gustado. En un futuro os podré hacer otro. Si os interesa y os leo en comentarios para que me comentéis vosotros si habéis tenido buenos y malos momentos en los eventos anime, pues me gustaría saber los vuestros también aquí. Un compartir es vivir. Así que bueno, ahora sí que sí, solo me queda recordaros que si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago por aquí, tenéis siempre activo aquí abajito el botón de unirse y también en la descripción un link que si clicáis os despliega toda la información acerca de esta membresía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darme un like, quesito, suscríbanse aquí abajo si no lo habéis hecho y nos vemos muy bien en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!